El sector de educación en el municipio granmense de Niquero concluyó el curso escolar 2023-2024 en el tercer lugar provincial por sus resultados integrales. Los educadores niquereños se alzaron con la condición de destacados. Logramos incorporar una doctora en nuestra fila, es un indicador importante para la emulación, un especialista también en la asignatura de matemática. Incorporamos 278 docentes categorizados, eleva la calidad de nuestros docentes, además mejora su salario, que es otra de las alternativas que estamos buscando en mejora de nuestros maestros y profesores. Logramos también resultados satisfactorios en los concursos provinciales y nacionales con medallas de oro, de plata, en todos los niveles educativos. Fue una de las formas que ubicó a nuestro municipio en el tercer lugar que hoy tenemos la satisfacción de exhibir. En el municipio de Niquero están presentes los cuatro niveles educativos. Más de 6.000 estudiantes se preparan en las diferentes enseñanzas. Docentes y personal de apoyo a la docencia se encargan de materializar cada resultado. También los resultados de los exámenes de ingreso, los resultados de la incorporación al IPVC, que en el IPVC de secundaria básica, el plan de 8 estudiantes, los 8 aprobaron, es decir, que logramos un 100% en los exámenes al IPVC. Y bueno, lo que nos llevó al éxito rotundo fue el salto positivo que dio los exámenes de ingreso. El municipio granmense de Niquero se alza con la condición de destacados en el sector educacional. Un logro que es fruto de la labor de más de 2.000 trabajadores. Desearles unas exitosas y unas felices vacaciones. Que el próximo curso sea superior a este que estamos alcanzando. Que disfruten con su familia, con sus compañeros, con sus amistades. De que el próximo curso pensamos también tomar todas estas iniciativas, transformar algunas estrategias para que también alcancemos, no el tercer lugar, sino el primero. Los 59 centros docentes del territorio aportaron a los resultados del municipio en el sector educacional. Sobresalen instituciones educativas como el IPVC Roberto Ramírez Delgado, el Seminternado 28 de Enero, entre otros. Sirva la condición de destacados como estímulo de trabajo para el próximo periodo lectivo. Hortensia Cardellán para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.